Facundo se pone el apodo de él, el albino de Whatsapp. Una vez más, el que hizo de las suyas fue Facundo, quien en redes sociales provocó comentarios que lo criticaban por una foto donde se autonombra el albino de Whatsapp, y el enorme detalle que robó la atención. En Instagram, publicó una imagen en la que imita al famoso meme de dicha aplicación de mensajería, conocido originalmente como negro de Whatsapp. Pero Facundo hizo su versión y causó polémica. El albino de Whatsapp, es la descripción a su fotografía, que de inmediato causó reacciones tanto de risa como de crítica, luego de que cuestionaron su actitud al tener cierta edad para seguir con esas bromas. ¿Tú qué opinas de esto? Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!